Yo creí en tu palabra y en tu beso Para mí no había nada con aquello Para nada que jugaba con mi vida Pero si no a cada día perdón se vendía a ti Anda siéntame ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a creer que no me puedo negarlo Y saber que no me hacía tanto más Y por eso decidí todo renderlo Supliré pero será mejor el final Yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con una mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Vamos a ver Saludos Pues muchas veces En la lomb tin Sonidos En la Y sé que tú fuiste la sola que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que también hacía tanto mal. Y por eso he decidido romperlo, sufriré pero será un mejor final. Vete, de veras, yo no voy a detenerte, yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que se ha volvido. Prefiero ser tonto que antes fui, vete, alejate de mí. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que se ha volvido. Vete, yo no sé conmigo no sé conmigo.